Ni por qué todavía Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto This is all the rest Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando el rollo Y prendo un blog Recuerdo tus gotitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tuve un error De todas mis decisiones tuviste la peor Tú me encantas pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú y tú y yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta bichita a perder no la tienes Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño Aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda Pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces Soy más puro que un kilo de Pablo Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te la envo esos tres rotos Brrr, friki, rompime una piki Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Una vez nosotras fue fuera de la normal Te dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas las depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré Y la vida lo que sube siempre va Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felias Haciendo fila que mentira Y me agravo de pendejo, sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, los cuerpos como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mami, corazón roto, cámbialo por otro Y la tomiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero Así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe, voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Fue pa'l carajo, si pa'l Y esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotras fue fuera de los normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero si me equivoco, no me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló Tengo los sentimientos Y si te sientes sola Y si te sientes sola Si a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jefe Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora Los catorce de febrero? Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only Fanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonis Chamo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Se crea el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paletos Pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Más ninguno toco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco No me conviene tampoco Todo el mundo te habla de la mierda Pero yo vuelvo y te gana Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces Yo soy más puro que un kilo ¿Qué Mmm? Oó, 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 oó Todo viendo nuestras fotos Y pensando como los loco Yo vuelvo y te la envo esos tres rotos Brrrr, freaky Rompime una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Te dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Baby De así inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas las depresiones, sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felias Haciendo fila que mentira Y me agravó de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mamá, mi corazón roto Cámbialo por otro Y la to' amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero sí que tú te voto Y con algún toto más rico al golpe de voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Fue pa'l carajo, si pa'l Y esto no vale na' Tú me quieres ver rogar Y eso nunca va a pasar Te quiero dejo Yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de los normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no con ¡Suscríbete al canal! Mi amor Mi amor Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo agatas de más Y a ninguna le copio Si no parchaba mala F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi ref Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora A los 14 de febrero? Me tienes depresivo Cacerbero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un olifanguita erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me coges en preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Royce A crear celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Dice que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco ¡Suscríbete al canal! Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero equice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero equice tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando rollo y prendo un blog Recuerda tú gotito mojado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.